Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. En nuestra sección de Vida y Salud de Lace Noticias, las autoridades departamentales reportaron nueve personas fallecidas a causa del COVID-19 en el departamento de Santander, con un registro de 451 nuevos casos en santandereanos. En Barranca Bermeja, la Secretaría Distrital de Salud, a través del reporte diario de COVID-19, no registró pacientes fallecidos hasta el corte de hoy, domingo 25 de abril, y anunció que en unidades de cuidados intensivos se encuentran 43 personas con síntomas graves. En los diferentes centros de salud de la ciudad, se reportan 24 pacientes. En casa, se identifican 192 personas aliviándose. Para un total en el distrito, 259 personas activas con coronavirus en Barranca Bermeja. Hoy, el puerto petrolero amaneció con una tasa de pacientes recuperados de un 91,0%, con un registro de 15 personas que vencieron al virus satisfactoriamente. En esta ocasión, se notificaron 34 casos positivos en el puerto petrolero en 18 mujeres y 16 hombres en la ciudad. En los últimos días, ha incrementado la cifra de contagios en la ciudad. La alcaldía distrital hace un llamado a la comunidad de seguir aplicando las medidas de autocuidado, usando los elementos de bioseguridad, uso correcto del tapabocas y el distanciamiento individual en sitios de aglomeración de personas. Vida y salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.